¡Hola! Mi nombre es Francisco Mendoza, pescador artesanal. Estamos aquí hoy en la Plaza de la República de Valdivia para invitar a todos los ciudadanos para que nos vengan a apoyar con sus firmas en este movimiento que tenemos a nivel nacional para recolectar 300.000 firmas para anular la Ley de Pesca. Esta ley que está dañando a todo el pueblo chileno, no tan solo a los pescadores, sino también a los ciudadanos que no les llega el pescado a sus mesas. Hoy estamos con un movimiento súper grande, estamos muy bien acogidos por la sociedad y creo que este movimiento refleja la nueva idea que tenemos de nosotros de impulsar un movimiento más pleno y en conjunto con la sociedad. Quisiera, por el término de usted, llegar y decirle a la humanidad nosotros vamos a estar esta semana para que la gente entienda. Ya hemos colectado, me parece, que alrededor de 500 firmas y esto llegó recién. Así que esperamos esta semana darle con todo y llamar a los compañeros de todas nuestras regiones. Gracias. Llamar a la comunidad, a los estudiantes, a toda la gente para que se sirviese con esta ley que es una ley que nos denigra como pescadores. Nos deja sentados, nos deja ahorcados, nos tiene sin pega, nos tiene sin nado. Ustedes ven esto que está ahí en la Feria Clubial, el día de mañana la gente no va a tener pesca. La sierra va a tener que entrar en el supermercado, lo mismo que está pasando hoy día. El borde costero lo quieren privatizar y eso no lo digo yo, está ahí, está escrito. Entonces, llamo, como digo, vuelvo a insistir, llamo a la comunidad, llamo a los estudiantes, a las familias, a la agencia de Valdivia, a que se integre a la lucha contra la ley de pesca.